Hemos llegado a la Semana Mayor. Se abre la puerta a la intensidad de la Pascua. Hemos recorrido este camino vivo de ayuno, limosna y oración, pegados a Jesús para aprender de Él cómo vivir de verdad la resurrección en nuestra vida. ¿Hemos puesto a tono nuestra fe para la Pascua? Vamos a hacer un examen. No te pongas nota. No es necesario. Solo hazte consciente del camino recorrido a lo largo de esta cuaresma. La clave está en que puedas detectar tres dinámicas, la del agradecimiento, la del perdón y la de los deseos. La primera pregunta del examen de la cuaresma es sobre el agradecimiento. Adéntrate en tu corazón y ve repasando los últimos 40 días. Agradece los gestos que hayas podido tener para acercarte más a Dios y a los hermanos. Agradece si has podido sacar ratos de oración personal o comunitarias, donde sentías que eras invitado de nuevo a acercarte más a Jesús. La dinámica del agradecimiento te saca de ti mismo y te sitúa en el plano de la necesidad que tenemos en la vida, de Dios y de su buena noticia. La segunda es la pregunta por el perdón. Descubre los propósitos no realizados o anestesiados. Siempre comenzamos la cuaresma con las ganas de asomarnos más al evangelio y de vivir con mayor profundidad nuestra fe. No es hora de castigos ni de lamentaciones. Examina con el corazón y delante de Dios si siguen vivas esas aspiraciones de volver a mirar al pobre, de dar algo de ti a quien pueda necesitarte. Si no lo has hecho, tienes la vida para hacerlo. Y la última pregunta es por los deseos. Cuando comenzábamos la cuaresma, al imponernos las cenizas, se nos decía, Conviértete y cree en el evangelio. ¿Sentiste buenos deseos en aquel momento? Revisa con Jesús si sigues estando vivo, si tienes deseo de acompañar al Señor en las encrucijadas de la vida. Al final de la cuaresma, es tiempo de mirar hacia atrás, para seguir mirando hacia adelante, subiendo con Jesús y sus discípulos a Jerusalén. Siempre hay una oportunidad para afianzar nuestra vida y enraizar nuestra fe. No permitas que pase el tiempo como si nada nuevo puede suceder.